Miren lo que tengo aquí Un timbre de puerta Ring, uno de los más conocidos actualmente ¿Qué tiene de particular este timbre de puerta o este Ring Bell? Tiene cámara Y hoy vamos a estar instalando este timbre para la puerta Vamos a llevarle paso a paso cómo hacerlo Cómo bajar su aplicación Y cómo estar alerta por cualquier cosa que pueda llegar a la puerta Esto es lo que tenemos acá Tenemos un timbre viejo De acuerdo al que compramos Este timbre tiene que estar conectado a los cables de 12 volts Que vienen a este timbre que está actualmente aquí Desde que se construyó la casa Este como tal es la cámara Hay unos anclajes con unos tornillos Que es para ponerlo en la pared Un pequeño cable No sé para qué será esto Tendremos que leer el manual Y unos plug o unos tornillos Otros tornillos más pequeños también Un destornillador especial para estos tornillos Es bueno saber que este timbre o doorbell Es wire Es decir que tiene que usar los cables de 12 volts Del timbre que existe actualmente en la puerta Tenemos que escanear esta barra de código Y va directo a la aplicación Una vez que tengan bajada la aplicación Comiencen la secuencia que le va pidiendo la aplicación Tengan en cuenta que tienen que conectar la aplicación al wifi de la casa Así que hay que tener servicio de wifi para poder trabajar y poder controlar la cámara y el timbre como tal Desde nuestro teléfono en cualquier lugar que estemos Lo primero que tenemos que hacer es desconectar el breaker que está conectado a este transformador Encontramos el breaker que es este que se encuentra acá y lo quitamos Esta pieza que trae el paquete es para hacer un bypass en el timbre que está puesto en la pared Lo quitamos y hacemos un bypass aquí en esta conexión Ya quitamos la corriente pero no hay ningún tipo de peligro acá Bueno aquí ya tenemos ya el bypass hecho Ya pusimos el cablecito acá de un terminal al otro como dice la instrucción Bueno aquí tenemos bastante cable así podemos venir a picar acá Ahora aquí removemos la parte de alante Y vamos a marcar estos huequitos que están aquí para ponerlos acá Vamos a marcar aquí yo creo que como tenemos dos huecos y los dos huecos no coinciden con estos dos Vamos a utilizar el de arriba para no tener que abrir nada más que uno solo Y aquí marcamos y vamos a abrir un huequito ahí Yo prefiero los taquitos de madera Y aquí vamos a ponerlo aquí La forma antigua Y vemos como conectamos los dos cables acá Siempre sentido de la roca ya lo podemos ya poner aquí venimos con esta pieza y le ponemos el tornillito que trae el tornillito que trae lo ponemos con esta pieza que viene con este estornillador que viene acá y así ya quedó instalado venimos ahora y restauramos el power bueno pueden ver aquí en vivo lo que se observa este es el teléfono mío y si se ve que estoy acá bueno y una vez terminado de hacer todo el seteado toda la secuencia de instalación de la aplicación ya vamos a estar listos para utilizar el Bell el Ring la aplicación va a pedirte una serie de datos como el teléfono la dirección y donde va a estar colocada la cámara para identificarla es bueno saber también que si ustedes quieren tener una mejor audición de este timbre es necesario conectarle a él o linkearle a él otro device que puede ser Alexa puede ser otro tipo e incluso un timbre que va conectado a la pared que también Amazon los propone de esa manera ustedes van a tener mejor audición el timbre se oye afuera y cuando estamos dentro se oye pero no tan alto como debía de ser si ustedes consideran que esto fue una cosa interesante pues nada les sugiero que se suscriban a mi canal y sobre todo que continúen viendo nuestros videos ¡Suscríbete al canal!